Sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado, que al verlo desde un punto más alto de la superficie, parece una serpiente que se encuentra dentro del océano. Su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología. Ahora, aquí, aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación, el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate. En la última instancia, es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario, porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir, al igual que en la meteorología, los terremotos. Sí, hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta, pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico. Diferentes teorías, tanto como la conjunción de los planetas, las cargas atmosféricas, el silencio sísmico y los puntos antipodales, suelen acertar, pero aún no son suficientes. Las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto. En las últimas horas, un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos, sino también del mundo entero. En esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo. Han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica. Buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán, cerca del distrito de Ruifang, en Taipei, lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino. Que aquí, si son fieles seguidores de nuestro canal, deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos. Este avistamiento ha sido considerado único y excepcional, ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano. El pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada. Se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento, hasta los 11 metros de largo. Su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en un espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina. Pero, sin embargo, lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas. Esta es la gran fama. Según las leyendas populares y tradiciones locales, transmitidas de generación en generación, se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto. Incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales. Estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado. Aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones, la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas. El auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón. La conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación. Los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno. Algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano, lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies, incluidos el pez remo. Otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas, según esta teoría. Estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la Tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios. Esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías, ya que el pez remo vive a una profundidad de entre 2.000 y 2.500 metros, lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina. Y cuando nosotros podemos observarlo, lo observamos sobre la superficie, algo que no es natural para nosotros, ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades. A pesar de las múltiples investigaciones realizadas, aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos. La ciencia continúa explorando este enigma, utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo. Es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación, aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto. La comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas, las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos. En resumen, el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos. Según la cultura japonesa, una serpiente, una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada, cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos. Esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano. Su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología. Aquí, aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia. Es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir, al igual que en la meteorología, los terremotos. Sí, hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico. Diferentes teorías, tanto como la conjunción de los planetas, las cargas atmosféricas, el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes. Las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto. En las últimas horas, un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero. En esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo. Han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica. Buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí, si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos. Este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano. El pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en un espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero, sin embargo, lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas. Esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces de remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del perremo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces de remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces de remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates ya llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del perremo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del perremo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces de remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del perremo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón esta encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces de remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón esta encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces de remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates ya llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en en últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofis físicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces de remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces de remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates ya llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del perremo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del perremo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces de remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del perremo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del perremo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces de remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del perremo en las costas de taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del perremo en las costas de taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces de remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del perremo en las costas de taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces de remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del perremo en las costas de taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del perremo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del perremo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces de remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2.000 y 2.500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamientos de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del perremo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del perremo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observar lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamientos de peces de remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón esta encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces de remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces de remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de taiwán cerca del distrito de ruifan en taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del perremo en las costas de taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces de remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del perremo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del perremo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces de remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del perremo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del perremo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces de remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha recordado la misteriosa conexión entre estas criaturas marinas y los terremotos en la mitología y la tradición popular de diferentes países asiáticos según la cultura japonesa una serpiente una suerte de serpiente que vive en las profundidades debajo de la isla de Japón está encadenada cuidada por un guardián y cada vez que esta serpiente marina quiere escapar de su prisión rosa contra la isla y genera estos terremotos esa es la fábula por la cual la mitología japonesa atribuye los terremotos a las serpientes marinas y como podemos observar en las imágenes no hay mucha diferencia entre una serpiente y un pez remo sobre todo por su largo y su cuerpo sumamente delgado que al verlo desde un punto más alto de la superficie parece una serpiente que se encuentra dentro del océano su gran tamaño ha sabido sorprender a estos observadores japoneses antiguos quienes dieron origen a esta mitología aquí aunque la ciencia no ha logrado confirmar de manera concluyente esta relación el fenómeno sigue siendo un objeto de investigación y debate en la última instancia es importante recordar que la comprensión y la predicción de los terremotos sigue siendo un desafío científico complejo que requiere un enfoque riguroso y multidisciplinario porque a día de hoy no hay capacidad certera de predecir al igual que en la meteorología los terremotos si hay muchas técnicas que nos pueden decir cómo o cuánto falta pero no un momento exacto y unas coordenadas que nos digan que el próximo terremoto sucederá en un lugar y en un tiempo específico diferentes teorías tanto como la conjunción de los planetas las cargas atmosféricas el silencio sísmico y los puntos antipodales suelen acertar pero aún no son suficientes las proyecciones sísmicas van en avance y el pez remo podría ser uno de los factores más importantes para todo esto en las últimas horas un inusual avistamiento ha captado la atención no solamente de los biólogos marinos sino también del mundo entero en esta ocasión traemos para compartir con todos ustedes una información que nosotros sabemos que a ustedes les interesa muchísimo han logrado capturar la atención de los expertos de la vida marina y ha despertado el interés de la comunidad científica buzos que exploraban las costas noroestes de Taiwán cerca del distrito de Ruifang en Taipei lograron captar imágenes excepcionales de un extraño espécimen marino que aquí si son fieles seguidores de nuestro canal deben saber que nos referimos al pez remo o el pez de los terremotos este avistamiento ha sido considerado único y excepcional ya que es extremadamente raro encontrarse un animal como este en las profundidades del océano el pez remo es conocido por su apariencia alargada y delgada se puede alcanzar grandes longitudes dentro de su crecimiento hasta los 11 metros de largo su forma distintiva y su color plateado brillante lo convierten en una espécimen fascinante para los científicos y los amantes de la vida marina pero sin embargo lo que hace a este avistamiento más intrigante es la fama asociada con el pez remo en diversas culturas asiáticas esta es la gran fama según las leyendas populares y tradiciones locales transmitidas de generación en generación se dice que el pez remo emerge de las profundidades del océano antes o después de un terremoto incluso ha llegado a ser considerado como un pez capaz de predecir los desastres naturales estas creencias se basan en observaciones anecdóticas de avistamiento de peces remo que coincidieron con eventos sísmicos importantes en el pasado aunque no existe una base científica sólida para respaldar estas afirmaciones la misteriosa relación entre los terremotos y la aparición de estos peces ha intrigado a muchas personas a lo largo del año y también ha ido creciendo a través de las décadas el auge de esta teoría ha incrementado a partir del año 2010 durante el terremoto de Japón 9.2 que logró devastar prácticamente todo el país nipón la conexión entre los peces remo y los terremotos han despertado debates y ha llevado a numerosos estudios científicos para investigar dicha relación los científicos han planteado varias teorías sobre este fenómeno algunos sugieren que los terremotos pueden desencadenar cambios en las corrientes marinas y en la estructura del fondo del océano lo que podría afectar la distribución y el comportamiento de ciertas especies incluidos el pez remo otra teoría sugiere que los peces remo son especialmente sensibles a las alteraciones electromagnéticas causadas por las actividades sísmicas según esta teoría estos peces podrían detectar cambios sutiles en el campo magnético de la tierra antes de un terremoto y migrar hacia las capas superficiales del océano en respuesta a estos cambios esto coincide mucho y es una de las más aceptadas de las teorías ya que el pez de remo vive a una profundidad de entre 2000 y 2500 metros lo que lo hace uno de los animales más profundos de la vida marina y cuando nosotros podemos observarlo lo observamos sobre la superficie algo que no es natural para nosotros ni tampoco para dicha especie que vive a tan grandes profundidades a pesar de las múltiples investigaciones realizadas aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los peces remo y los terremotos la ciencia continúa explorando este enigma utilizando tecnologías avanzadas para monitorear y estudiar cada tanto los movimientos de estas criaturas marinas como las actividades sísmicas en diferentes regiones del mundo es importante destacar que si bien el avistamiento del pez remo en las costas de Taiwán ha generado una cierta conmoción y especulación aún no podemos interpretarlo como una señal inequívoca de un próximo terremoto la comprensión de los terremotos es un campo complejo y multidisciplinario y se basa en el análisis de múltiples factores como la actividad de las placas tectónicas las mediciones sísmicas y el monitoreo de parámetros geofísicos en resumen el reciente avistabilidad